Hola muchachos ¿Dónde te vas? Te vas para youtube, amigo Gino tiene una enfermedad llamada homicida Si, dice Stacy Gino tiene una enfermedad llamada homicida La psicosis honguicitis, eso le sale, le muestran la pena y le crecen las puchecas sin tener hijos, miren esta puchecas, olor asqueroso, miren, y también le crecen cuna, mírensela, mirenla, miren como, a eso le toca una tetica y se vea, miren el glambe de una.